El sol no brilla sin razón, las estrellas nos separan Te amo con mucha pasión, aunque no se vea en mi cara Sabes te amo, estoy pensando en ti cada momento Noche y día te necesito y te quiero Así es que escucha estas palabras Sabes te amo, estoy pensando en ti cada momento Noche y día te necesito y te quiero Así es que escucha estas palabras La luz no brilla sin razón, las stars nunca van a fallecer La luz no brilla sin razón, las llaman no brilla sin razón I love you for every reason unknown Can't you see it on my face? You know I love you, I'm thinking of you Every moment, night and day You know I need you, and I want you Please listen to the words I say Sabes te amo, estoy pensando en que Cada momento, noche y día Te necesito y te quiero Así es que escuchas estas palabras Sabes te amo, estoy pensando en que Cada momento, noche y día Te necesito y te quiero Así es que escuchas estas palabras You know I love you, I'm thinking of you Estoy pensando en que Night and day You know I need you, and I want you Please listen to the words I say Sabes te amo, estoy pensando en que Cada momento, noche y día Te necesito y te quiero Así es que escuchas estas palabras You know I love you, I'm thinking of you You know I love you, I'm thinking of you You know I love you, I'm thinking of you